Encontrando cosas súper baratas por 49 centavos en Shein. De aquí se los traje. Hola, manzanitas. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jan, soy bienvenido un día más a mi canal. Hola, familia. Manzanitas hermosas, preciosas. Les traigo un jolecín de Shein o Chi-in, como sea que le digan. Yo le digo Shein. Bueno, el caso es que les dejé una encuesta por mi Instagram si querían un jolecito de las cositas que he estado recibiendo de Shein y ustedes dijeron que sí. Así que hoy estoy aquí para complacerlos y enseñarles algunas cositas que me han llegado. Este no va a ser un jole tan extenso porque no me ha llegado todo lo que estoy esperando. Pero tenía muchísimas ganas de grabarles este video y ustedes votaron porque ya lo querían. Entonces pues dije, hacemos una parte ahora y luego cuando lleguen las otras cositas, cuando llegue el resto, hacemos una segunda parte. Si les parece una buena idea, me dejan ahí abajito en los comentarios. Estaba muy desesperada por grabarles este video, manzanitas, porque hice unas compras con unos precios que ustedes no son capaces de imaginárselo. O sea, cosas por 49 centavos. Cosas por 49 centavos. Es como que les va a explotar la cabeza. Ok, familia. Vamos a empezar por estos cintillitos de aquí, de además. No sé cómo le digan en tu país. Coméntenme ahí abajito. Pedí este de aquí, que este ustedes me lo vieron en la video reacción de mi plan de Juan de Dios Pantoja. Creo que ese día me llegó todos los paquetes y no me dio tiempo a hacerme el pelo ese día. Lo ven que lo tengo así como muy rizado. Bueno, si no veo la video reacción se las voy a dejar en la cajita de información o por aquí en algún lugar de la pantalla. Entonces tenía el pelo hecho un desastre. Y me puse este cintillito para que no se me vieran tanto mis risitos. Ay, se me ve el aire. Para que no me vieran mis risitos, porque a veces sí me gustan, pero ese día está hecho un desastre, entonces no quise. Si ustedes notan en mis videos de cuándo, o sea, todos mis videos, yo creo que rara vez, rara vez tengo algo en el pelo. O sea, hoy tengo puesto estos clips en mi país, le dicen hebillas, hebillitas. Pero bueno, tal vez no notan mucho porque tengo el pelo negro y son negras. Pero bueno, hoy tengo estos clips y yo me siento anacrónica porque yo nunca me pongo nada en el pelo. Ni esto me lo compré porque estaba en demasiado buen precio. Me costaron 49 centavos los dos. O sea, 49 centavos los dos. Entonces me lo compré porque era una ganga. Porque en realidad, no sé por qué lo compré. Porque yo no me pongo cosas en el pelo porque cualquier cosa que me haga en el pelo, me enseñan una colética que me haga con una liguita fenética, a mí me da un dolor de cabeza que no tengo una idea. Por eso siempre me ven con el pelo suelto. Así soy yo, esa es mi naturaleza. Esto no me da dolor de cabeza porque no está tan apretada, pero ya me estoy agobiando. Me gustan y todo como me quedan, pero me agobio muchísimo. Pero bueno, bueno, el caso es que es este cintillito. ¿Qué explicación tan larga he dado para explicar? Más bien para enseñar dos cintillos. Y la contigo otra que me falta en este video va a ser kilométrico. Así que si ustedes están aburridos, siéntense, pónganse cómodos porque se lo van a pasar bien. Por lo menos entretenidos los voy a tener ahí un buen rato porque yo soy un loro, hablo mucho. En fin, cállate ya. Bueno, ¿qué me pedí? Este amarillito, como ya lo vieron, sin más, es simple así de toda la vida. No tiene dientecitos aquí, eso me gustó. Porque los dientecitos en los cintillos hace que me duela aún más la cabeza. Y este me gustó porque este... Ay, qué lindo se ve. Porque este no aprieta tanto y aún así me duele la cabeza. El día que grabé esta video reacción que les conté, terminé con un dolor de cabeza horrible. Y ese mismo día tuve que grabar otra video reacción porque tenía también sacó una canción. Que me encantó. Que se llama Tres a la noche y la amo. Bueno. Este sí me gusta mucho Manzanitas. Ahora se usan mucho estas diademas así, con perlitas y cositas así. Yo la veo tan geniales y tan maravillosas. Miren, esta me pega. Ay, las orejas mías de lo que no lo notaba. Miren, esta me queda muy lenta. Pero a mí me duele la cabeza todo. Esta lo tengo, no sé, para una foto, para un momentico que me la ponga y ya me la tengo aquí tan rápido. Porque literal no resisto. Bueno, esto fue lo primero que me pedí por 49 centavos. Continuamos. Ah, también les voy a enseñar este. Porque este, como les dije que me llegó el paquete el día de la video reacción de Juan. Que fue cuando me llegó esto también. Bueno, todo lo que les voy a enseñar ahora. También ese día me llegó esto, Manzanitas, que me encantó. Que esta la estuve usando en la video reacción de Tres a Noche, de la canción de Kenia. Y muchos comentarios estaban preguntándome aquí de dónde era. Y me encanta demasiado. Bueno, ya saben que es de Shein. Y es así verdecita. Es como tipo crop top porque es por aquí, encima del ombliguito. Un poquito más abajo del ombligo. No tanto. La tela, Manzanitas, es súper riquita. O sea, te abriga porque es de mangas largas. Pero no es que te dé demasiado calor. Además, yo amo las cosas así anchas y de mangas largas y todo. Y como es un peso de aire, pues tampoco es que el calor me afecte tanto. ¡Me encanta! Este de aquí, Manzanitas, me encanta también intensamente. No me lo he probado ni nada. Literal me llegó y lo metí a mi bulto de cosas para los videos. Y este me encanta. Ahora que lo veo bien, sí que me gusta mucho. También es como un suetercito así de manguitas largas. ¡Ay! Que no les conté cuánto me costó esto. Este en familia me costó unos... Ya les dije que estos de aquí, estos dos me costaron 49 centavos los dos. O sea, 49 centavos para ir por los dos. Este de aquí creo que me costó 1.90. ¡1.90! Está precioso. Una de aquí está hermosa. Está hermosa. Me encanta. Me encanta. Pero 1.90 fue como... Este de aquí creo que me costó 2 dólares. O sea, casi como el otro. No, o no. O este me costó 1.90 y este me costó 2 dólares. Algo de eso. Es que como los compro junto no me acuerdo muy bien. Bueno. Es un pulitito así de azulito. Esta sí la tela es como más gordita. No sé si ahí lo pueden apreciar la textura. Pero es como más así como tejidito. Bueno. El caso es que este sí es como más caluroso. Este no me lo he puesto. Este es como también tipo crop top. Pero este es un poquito más largo que el verde. No voy a hacer tan tan crop top. Pero este también me gustó muchísimo. Este sí es súper plain. No tiene letras. No tiene nada. Pero me gustó demasiado el tono. Para mí me lo con unos jeans. Botas. Andanita. No me guste. Esto lo pedí en la parte de los niños. Porque yo tengo el pie muy pequeñito. Y pues no encuentro muchos zapatos ni tallas así. Para mí que en las páginas online. Entonces me toca irme a los niños. Pero bueno. Me pedí esta cosita de aquí. Que ustedes dirán. Yansi, en serio. Esta es la cosa más estúpida del mundo. Pero a mí me encantó. Porque esa azulita sí que brilla. Y tiene una estrellita brillante. Y como es una estrella que brilla. Pues esto me representa. Bueno. El caso es que esto. Es como un tipo de monederito. Tienes un cipersito. Ay. Aquí puedes echar las moneditas. Billetes, etc. Y esto tiene para poner tarjetas. Tiene un, dos, tres, cuatro y cinco. No. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, cinco. Tiene para poner como. O sea, tiene cinco. ¿Cómo le dices a esto? Hueco. No. Tiene como cinco ranuritas. Bueno. Tiene como cinco espacios para meter tarjetas. La licencia, identificación, etc. Y ustedes dirán. Yansi, ¿por qué te compraste esto? Para empezar por el precio. Esto me costó un dólar. De cuatro o cinco dólares que costaba. Estaban en rebaja. Y me costó un dólar. ¿Y por qué me compré esto? Les voy a explicar. Porque cuando yo salgo. No sé. A algún lugar. Y llevo una carterita pequeñita. No me cabe mi monedero regular. Que es grande. Que es más espacioso. Entonces, para llevar lo básico y lo simple. Lo que necesito así rápido. Y para que me quepa en todos los lugares. Porque esto sí cabe donde sea. O sea, es el tamaño de mi mano. Y mi mano es enana. Bueno. Aquí he hecho mi identificación. Billetes o lo que sea. Mis tarjetas. Y ya aquí lo tengo todo. Con mi teléfono. Y listo. Voy a echar en una bolsita pequeñita. Y aquí lo tengo todo. No sé si soy yo que gasto dinero en cosas innecesarias. Pero esto me pareció muy importante tenerlo en mi vida. Porque ya tenía uno. Pero se me había descarapelado todo horrible. Y lo boté, creo. No sé. Lo perdí, no sé. Y ya. Pues no me juzguen. Me lo puse a comprar. Me gustó. ¿Qué más quieren que les cuente? Continuamos con esto. Que me gustan muchísimo. Estas medias. No saben las ganas que he tenido de ponérmelas. De hecho, me las iba a poner hoy con mi outfit. No pude por enseñarles en este video. Miren. Estas medias. A ver, ustedes dirán unas medias. ¿Quién se compra medias? Yo me compro medias. Yo soy adicta a las medias. Me gustan las medias. De fruticas. De corazones. De dinosaurios. De lo que sea. Me gustan las medias. Yo me paso toda mi vida en medias. Toda la vida. Pero miren estas que lindas. Estas no son cualquier media. O sea, estas son las medias. Miren. Estas son muy lindas. Miren. Son pequeñitas, blanquitas. Pero aquí tienen la perla. No, si esta luz más linda es Dios. Combato con esta luz todo el tiempo. Porque no me deja enfocar. Miren que perlitas tan chulas. Miren que bebas. Me pega con mi cintillo de perla. ¿Sabes dónde va el cintillo? Las chicas perlas. Bueno. Trae dos. Obviamente una para cada pieza. Obvio. Pero bueno ya. Son blanquitas. Sin más. Y lo lindo es que aquí tiene como un moñito así. ¿Ven? Que es como tejidito. Es esto de aquí. Y las perlitas. Me pedí otras. Bueno. No me las pedí. No las escogí. Venían así las tres. Por 49 centavos. Tres medios. Por 49 centavos. Y no las mías tan molonas como esta. Miren. Estas también tienen unas perlitas. ¿Cómo se llama esto? Plateadas. En el centro. Y doradas. En los bordes. Y estas son blanquitas. Pero. Es que no es un blanco blanco. Es como un color crema así. Blanco amarillento. Pero lindas. No es que estén feas. Es que están lindas. Y estas solamente tienen perlitas. En este lado. La otra la tenía en todos los bordes. ¿Sí? Este es solamente como por la parte de afuera de los tobillos. Y estas me encantan. Estas sí que me pegaban con el cintillo. Miren. Bueno. Estas son las que me iba a poner hoy. Cuando me las puso. Estas son iguales que estas. No me había dado cuenta. Pero en negras. En negras me gustan más. Porque creo que resalta más que esto. Más en negras. Este es el haul más rando de la historia. Pero son cositas que a mí me gustan. De verdad. Yo digo. No para mí las quieras. Comenten a la rojita si son locas. De las compras. Como yo. Y que compran lo que sea. Ustedes comenten. Me lo van a sentirme tan mal. Me pedí también. Esta blusita de aquí. Más ahorita. Que me pareció súper súper linda. Es súper sencillita. Miren. Ven. Es un topsito normal. Entonces. Lo lindo es que. Esta manguita. Es como con el hombro descubierto. Y aquí como que te cae. Ven. Y esta sí es entera. Y tiene muchas letritas. Y a mí esos estampados. Como de letras. De frases. Me gusta muchísimo. Y esta me la compré. Porque yo tengo unos leggings. A sí mismos. O sea. A sí mismos. Son leggings. Normal de toda la vida. Negros. Y están llenos. Repletos de letras. Que parece que vienen con esto. Y en mi mente. O sea. En mi mente. Funcionaba. Las dos cosas. Pero luego cuando los doy juntos. Es como. Parezco una carayola. Porque es. Igual y todo. No hay contraste. No hay nada. Literal. Soy un palillo así. Lleno de letras. Parezco una carayola. No, no, no. Un lápiz. Entonces esto me lo voy a poner con algo blanco. O negro abajo. Pero pues separado. Porque los leggings. Y esto. O sea. Un palo. Una escoba. Lleno de letras. Soy. Pero sí me gustó muchísimo. Y esto me costó como unos. Un dólar. Algo así. Yo me puse a buscar en la app. A ver si se podían encontrar cosas súper. Baratas. Económicas. Pero lindas. Para poderles traer este video. O sea. El mensaje de esto. Es que si te metes a la aplicación. Vas a encontrar. Una ventana. O una opción que se llama. Venta flash. O flash sell. No sé cómo le saldrá. Que ahí te van poniendo. Como los descuentos que ellos van teniendo. Tal vez porque la pieza no se les ha vendido mucho. O lo que sea. Pero ellos te ponen un montón de cosas en descuentos. Así. Descuentos locos. Que duran una cierta cantidad de tiempo. Una hora. Un día. Tres horas. Cuatro horas. Etcétera. Y esas cositas. Ellos las encuentran ahí. Pero. La idea del video surgió. Porque un día la estaba viendo. Y dije. Voy a coger la mayoría de las cosas así. Baratas que pueda. Para enseñarles. Yo me canso. Es que estoy envejeciendo. ¿Saben? Tengo casi 24 años. Y estoy como que. Voy a respirar. Bueno. Que la idea surgió de. Vamos a hacer un video. De. Encontrando cosas súper baratas. Por 49 centavos. En chile. Le he extrañado. 49. Un dólar. Así más o menos la temática de esta zona. Me callo y continuamos. Ok. Continuemos. Lo otro que me pedían, señoritas. Es este. Que me gustó muchísimo. Es esta playera hermosa. Glovercito. Como sea que le digan en su país. Y lo que me gusta. Es que dice Monday. ¿Ven? Y está. Como la M normal. Una pestañita. Y el cafecito. Así en la mañana. Esta me la pedí rojita. Me encanta. Este tono como. Me va a mí. Me gusta como me queda. Me la pedí. Déjenme ver. En qué talla es. Porque esta talla me confundió muchísimo. No sé. No dice la talla. Estoy casi segura. Yo todo me lo pido siempre. X, S. O S. Cuando son así. Cositas que quiero que me queden anchas. Anchas. Perdón. Me la pido en S o en M. Porque me gusta que me queden anchas. Entonces esta. Para ser la S. Que llegó extremadamente grande. O sea. A mí me gusta. Pero está. O sea. Grandota y largota. Pero bueno. Esta es súper simple. Y esta creo que me costó como un dólar. O dos dólares. O algo así. La textura también es súper buena. Es súper cómoda. No da calor. O sea. Me gusta muchísimo. Ya saben. Uuu. Está llegando. La parte buena. La parte más linda de todo lo bueno. La voy a dejar de último. ¿Por qué? Es que yo quería hacer este video largo. O sea. Con todos los paquetes que me tienen que llegar. Porque me tienen que llegar un montón de vestidos divinos. Que eso sí. No me. No me costaron un dólar. Bueno. Sí. Algunos sí. Me costaron como un dólar. Dos dólares. O algo así. Pero me llegaron otros ya. Divinos. Que se los quiero mostrar. Porque están hermosos. Y no me llegué. Del paquete. Con este lío de todo lo que andan. Las cosas están retrasadas. Pero bueno. Uff. Uff. Hablando de vestidos. Uff. Miren. Este qué hermoso. Miren. Este me encantó. Pero demasiado. Es un vestidillo rojo. Así. Y. Mantenitas. Disculpen. Que no me pruebe la ropa. En los hauls. Pero yo siento. Que el video se hace demasiado eterno. A mí se me duro muchísimo. Para grabarlo. Y todo eso. Entonces. Yo prefiero. Es que sea dinámico el video. Enseñarles todo lo que les quiero enseñar. Que está probándome la ropa. Al final de cuentas. Aquí la tienen. Pero bueno. No sé. Si ustedes quieren que en los próximos videos de haul. Me pruebe la ropa. Coméntenmelo. Y yo lo haré. Me sacrificaré. Me sacrificaré. Me sacrificaré. 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 Así. Me sacrificaré. No. Sacrificaré. Me sacrificaré. 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 Sí, sí. Sacrificaré. Bueno. Me sacrificaré. Por ustedes. Y lo grabaré. Pero bueno. Que ya es así. Sin más. Un besito. Super rojito. Pero que cuando te lo pones. Déjenme. A ver si me puedo. Parar un poco. Cuando te lo pones. O sea. Así ven. A mí me queda súper cortito. Súper lindo. Que queda así. Súper entalladito. Lindo. Entonces aquí tiene. Como esta cosa así. Esta onda así. Que es como anchita. Que te cae. Y así. Es súper lindo. Súper, súper lindo. La tela es. Súper riquita. Ustedes dirán. Qué transparente. Y así. Sí. Pero. Tiene. Un forrito. Abajo. Que nos protege. Y no va a dejar. Que nada. Se nos vea. Nada, nada, nada. Entonces. Como pueden ver. Un vestidazo. Este vestido. Mantenitas. Me costó. Ustedes no tienen una idea. Este vestido. Me costó como mucho. Dos o tres dólares. Sí. Literal. Este vestido. Me costó como. Dos dólares. Se los juro. O sea. Se los juro. Yo no me gasté. Ni treinta dólares. Sin todo esto. Las cosas todavía. Les tengo que enseñar. Incluyendo en video y todo. O sea. Yo creo que no llegó como a treinta. No sé. Y es muy. O sea. ¿Qué les he enseñado? Les he enseñado un vestido. Dos blusas. Dos huris de estos. Medias. Cintillos. Un monedero. O sea. Y no hay. El parro. Es una locura. O sea. Ya me falta señales. Este vestido. Este vestido. Mantenitas. Es así. Es mini. Que me encanta. Rompia. Este está. Hermoso. Me encanta el color. La tela. La tela es súper parecida al otro. Simplemente que este es como más gordito. Porque este ya tiene el forrito ya como incluido. Y. O sea. No es un forrito. Es la misma tela pero más gorda. Pero o sea. La textura de afuera es igualito al otro. Este. El color. Me encanta como refleja. Esto de noche debe ser un escándalo. Me encanta. Está hermosísimo. Me encanta muchísimo. 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 El corte de enfrente. Es muy normal. Muy sencillito. Es solamente así recto. No es como este que tiene como una caída. Que se le ve súper súper lindo. Este es como muy sencillo. Pero de hecho. Este me gusta más que este. Y este. Este no les voy a mentir. Este no me costó tan barato. O sea. No es caro para nada. Pero en comparación con los demás. No está tan barato. Este me costó como unos 5 dólares a 6. Ya les digo. Esto es una locura. Esto es una locura. Les voy a mostrar ahora la parte que más me gusta de este pequeño haul. Porque no tienen que dar más cosas que les dije. Lo poco que les mostré ahora. Este es mi favorito. Este no es mío. Este es de un hermoso esposo. Y lo amo intensamente. Y este está muy lindo. Miren qué cojita más lindo. Ahora como se gustan demasiado. Se llevan demasiado estos tonos así. De colores mezcladitos. Claritos. Esto tiene una definición. Mira no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Está súper súper cute. Me gusta hasta para mí. Fue como. Lo quiero para mí. Está súper súper lindo. Tiene una cara así derretida. Porque mi esposo es un bombón. Y se me derrita en el sol. Estoy muy enamorada. Lo sé. Pero bueno. Miren. Ven. Está muy lindo. Se lo pedí en la talla M. Porque él es alto. Y también le gusta que le queden las cositas anchas. Y de hecho no me imagino esto apretado. Yo creo que hay ropa y ropa. O sea. Hay ropa para ponértela apretada. Y hay ropa que. Aunque tu talla sea. La S. Te la puedes comprar M. Para que no se te vea tan apretada. Porque apretada. Algunos estilos de ropa no se ven tan cool. Yo creo que esta onda es uno de esos. Este ganchito. Está súper lindo. Literal. Me gusta este para mí. Pero bueno. Pero bueno. Hablando de literal. Me gusta este para mí. Yo no podía quedar atrás. Y se me ocurrió comprarme este para mí. Para que combinemos. Y estamos así. Igualitos vestidos los dos. Y para mí me pedí este. Que me gusta demasiado. El mío tiene los tonos un poco más fuertes. Creo. No sé. No sé. El mío está increíble. Está súper anchote. Lo amo. El mío me lo pedí en qué talla. No me lo pedí en la S. Ni siquiera me lo pedí en la M. Y me queda enorme. Tal como a mí me gusta. Me encanta. Es que esto tiene unos tonos. Miren qué lindo. Tiene unos tonos bellos. 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 Y como ustedes saben que a mí me gusta. Y si no también te los voy a volver a contar. Para los que no lo sepan. A mí me encantan las cosas de la NASA. Y los planetas. Y todos llenos de estampados de ropa. Y este es onda tipo NASA. Dice Arizona 1982. Y los planetitos arriba abajo. Abajo no. En el centro. A mí me gusta demasiado. Esto ya. Quiero ponérmelo. Combinar y hacer fotos lindas. Y bueno familia. Este fue mi mini haul por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No crean que se lo estoy enseñando. Para... Ay mira lo que me compré. Porque ya me compro cosas. No. Es para que no se desentretengan un poquito. Y para que vean que se pueden comprar cosas súper lindas. Y no teniendo tanto dinero. O sea. No necesitan la millonada para comprarse ropita. En Cheyenne hay cosas súper baratas. Aún no estando en descuento. Así que imagínense cuando lo ponen en descuento. Lo barato que pueden encontrar cosas. Así que ya saben. Que no sé. Esto no es promoción. Esto no es colaboración. Esto no es nada. Es un video que lo estoy haciendo para ustedes. Porque lo quería grabar. Porque me gusta enseñarles cosas. Y para entretenerme. Porque estoy muy aburrida en esta cuarentena. Estoy viendo ahí el tiempo que vengo hablando. Dios mío. Qué trabajo voy a pasar para editar este video. Pero no pasa nada. Todo por ustedes. Todo por ustedes. Y bueno. Que si este video les gustó. Por favor no se olviden de regalarme un like. Para yo saber. Que les agrada a ustedes este tipo de videos. Y hacerlos más a menudo. De hecho. Ya les comenté. Que viene una segunda parte. Así que. No se la pueden perder. Es la continuación de las cositas que no me llegaron para este video. Que me tienen que estar por llegar. Pues. Yo se las voy a estar mostrando en un próximo video. Súper importante también. Por favor. No te olvides de suscribirte. Por ahí abajito. Dice suscribirse. Para que seas parte de mi familia. De mi canal. Aquí te voy a amar y a adorar. Y te voy a dar muchísimo. Muchísimo amor. Te voy a dejar también por aquí abajito mi Instagram. Por allá siempre estamos en contacto. Ustedes y yo manzanitas allá en Instagram. Somos una familia intensa. Hablando todo el tiempo. Yo siguiéndolos. Dándoles amor. Likes. Nos comentamos mutuamente. Así que ya saben que si quieren hablar conmigo. Instagram. Es el lugar indicado. Por aquí te lo dejo. Por aquí. Y también por favor. No te olvides de prender la campanita de notificaciones. Porque YouTube no avisa. Y si prendes la campanita. Probablemente tampoco te avise. Pero bueno. Para que tengamos alguna posibilidad. De que te lleguen mis videos. Por favor. Prende la campanita. Así será menos probable que te lo pierdas. Y bueno nada. Que los amo muchísimo. Y les mando un besito. Bye. Bye. Bye.